Pese al congelamiento de los combustibles firmados hasta el próximo 31 de octubre, el desabastecimiento y el incremento de precios en algunas provincias de nuestro país son la moneda corriente. Esto obliga a que los conductores se aglomeren en las estaciones de servicio con el fin de poder abastecerse de combustible, teniendo en cuenta que llegada una hora las estaciones de servicio locales no cuentan con más combustible. Una semana que comienza con un día no laborable, buen clima, pero con una mala noticia para las billeteras, ya que en algunas estaciones se registraron nuevos aumentos de combustibles. El litro de la nafta superó la barrera de los 290 pesos. Estos incrementos se han registrado en estaciones de las petroleras Shell y Action, que ya habían aplicado un incremento hace algunas semanas, más allá que el gobierno nacional había anunciado un congelamiento de precios hasta el 31 de octubre. Fue en septiembre que ambas compañías decidieron acrecentar los precios de sus combustibles, mientras que YPF lo mantuvo al mismo valor al que se lo decidió llevar luego de la devaluación posterior a la selección Espaso. Este incremento también se ha hecho extensible a los demás combustibles, mientras que en un escenario que se dio el fin de semana, es el faltante de nafta super en estaciones de servicio YPF, donde por la diferencia de precios se da una mayor demanda y el aprovisionamiento no llega a tiempo. En nuestro departamento, en las estaciones de servicio que hemos recorrido, no quisieron brindar declaraciones, ni tampoco dar las causas de este desabastecimiento, tampoco del aumento de precios. Reina la incertidumbre incluso en este sector.